A ver, a cual quieres, mija, a cual quieres, tú, a ver, dime, vamos, cual, la que sea, la que caiga ese, la liga, los huevos, al gusto, y como quieren los huevos, al gusto, pangó. Si eres el partido, no llevo al día, los huevos, los huevos, a ver, vamos, valgo, 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 valgo. Si tú los quieres probar No hay gusto Si tú los quieres probar No hay gusto Si tú los quieres probar Yo digo que quiero es ponerme a bailar contigo, mi vida Bueno, yo voy a irle a mi vida en el sol y mi todos los días Duelando bien junto a que la distancia sobre la alegría No quiero que me respetes para quedarme así todo el día Quiero la cantida, yo llevo a ti Con todos los juegos, que te acuerdas ¿Chilito? Chilito, no lo vas a hacer Chilito, no vas a hacer Pepeños, malos, cebozos, al gusto. Sacatacabón, 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 sacatacabón. LaRiata.com